Principalmente la actividad que llevamos aquí en esta oficina es lo que es el Plan Municipal de Desarrollo. Es un documento que se integró a principios de la administración, que obligatoriamente nos marca la ley que lo hagamos en conjunto con la ciudadanía, con los organismos federales y estatales, y obviamente nosotros como municipales. Entre todos ellos compactamos y definimos lo que se van a hacer en los tres años de gobierno. Hoy, ya a 30 días de término de la actual administración, te puedo constatar que llevamos cumplidos un 95% de ese plan. El otro 5% fueron líneas que en su momento no se pudieron jactar, o en un momento teníamos altas expectativas de que se pudiera cumplir y no se realizaron. Hubo otras por la falta de organización entre las tres entidades de gobierno, y algunas otras por otro tipo de cuestiones. En el municipio donde tenemos injerencia directa lo sacamos todo, de hecho se sacó hasta cosas de más, que en un inicio no lo teníamos en el plan y que el presidente lo fue desarrollando poco a poco. Las coyunturas políticas, presupuestales se fueron dando, y se fueron fraguando, y se fueron desarrollando.